En el rancho, la mujer que sabe hacer mole, se puede casar. ¿Saben hacer mole? Levanten la mano a la que sabe hacer mole. La que no, ahí le va la receta. Dice así. Un saludo para Santiago Caguatepec y Santa Marta Cachitla con muchísimo cariño. Y vámonos bailando al ritmo. Caguatepec y Santa Marta Cachitla con mucho cariño. Caguatepec y Santa Marta Cachitla. Caguatepec y Santa Marta Cachitla. ¡Saben! ¡Malgué a la Dani! ¡Rompela, rompela, rompela! ¡Saben! ¡Cumbia! Se muere con Caguatepec y Santa Marta Cachitla. Se muere la canela, se muere pimienta y jabón. Se muere la moletera, se muere la moletera, se muere la moletera. ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Todos con las palmas arriba, palmas arriba, 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 arriba! ¡Que se sientan, palmas arriba, échale! ¡Palmas arriba, échale! ¡Y que se escuche un pito oaxaqueño mi raza! ¡Hablamos con eso hasta Oaxaca, gracias! ¡Y está parado con mucho amor! ¡Eso dice! ¡Cuenta que en Oaxaca con agua es el chocolate! ¡Cuenta que en Oaxaca con agua es el chocolate! ¡Dice que la fiesta ahorita sabe que más! ¡Dice que la fiesta ahorita sabe que más! Para que haya sumada por la pasión de soledad Para que haya sumada por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montevideo De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montevideo De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Cantando que me está parado por aquí Con la tierra de Montevideo De noche sueño contigo ¡Dice que la fiesta ahorita sabe que más! ¡Muchísimas gracias! ¡Con permiso! ¡Bravo! ¡Biu! ¡Biu! Hay gente oaxaqueña, no hay gente oaxaqueña que se escuche en Oaxaca en Iztapalapa, esta tabela con muchísimo cariño para todos ustedes este tema que a muchos les va a llegar en el corazón, se llama mi lindo Oaxaca por parte de banda Tierra Enojada ahí le va, eso dice así y si se la saben cántenla con nosotros la tierra donde nací y donde están mis amores Oaxaca vive así y yo por ti doy la vida oye la voz que es justo cuando llora y se canta queriendo volver lindo Oaxaca de mi alma no quiero morir sin volver cariño que te llevaré guardado con un tesoro jamás yo te olvidaré escucho lo que te adoro si no te muestran 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.